Buena gente, ¿cómo andan? Espero que mejor que los que están caseroleando. Alguien, por favor, vaya y avíseles el papelón que están haciendo. ¡No vamos a regalar el banco! ¡La vamos a pedir hasta el final, los laburantes del banco! ¡La vamos a laburar hasta el final! ¡La patria no se vende! ¡El banco no se vende! ¡Las empresas son del Estado! ¡Y son de la gente de los trabajadores, hijos de puta! ¡Miley, vos sos la casta! ¡Sos la casta! ¡Andate, Miley! ¡Porque vos, vos sos la casta, Miley! ¡Así que andate! ¡Porque vos, vos sos la casta! ¡Qué apurado que está! ¡Se ve que era buena! Bueno, seguimos en esta tarea de explicar el mega decreto de Miley. Está difícil leerlo porque se ha corrido un poco la tinta después de tantas lágrimas de zurdo, pero voy a hacer lo que pueda. Y nos vamos a lo que se refiere al control de precios. En el decreto se deroga la ley de alquileres, la ley de góndolas, la ley de abastecimiento, la ley de promoción comercial y el observatorio de precios. Arrancamos con la ley de alquileres que, desde su implementación, lo único que hizo fue que menos dueños de departamentos los quieran poner en alquiler, lo que hizo que baje la oferta de alquileres, por lo que subieron los precios. Incluso por encima de la inflación. Acá hay un gráfico. Impone subas de precios con un índice inventado y regula que el plazo mínimo para alquilar sea de 3 años. Eso se termina. Ahora los contratos de alquiler van a tener las condiciones que acuerden entre el dueño y el inquirino. Libertad para elegir los plazos, los precios, cláusula de rescisión, moneda en la que se paga, etc. Esto va a hacer que más gente quiera o pueda poner su departamento en alquiler porque, no sé, se puede dar el caso de que tenés un departamento que en un año lo vas a necesitar y no lo podés alquilar porque la ley exige que el mínimo sea de 3 años. Ahora ese departamento vuelve a estar disponible. Sube la oferta de departamento, para la misma demanda, los precios van a tender a bajar. Ley de alquileres... ¡Afuera! Y te hablo rápido de Honeygame, una plataforma que si te registrás con mi código ELDO te regalan 5 dólares. ¡Trabajanos giles! Honeygame es una empresa que te da plata por estar en internet. Si la estuvieras usando ahora mientras ves este video te estarías haciendo los mangos. Y lo que hacen es que recopilan datos públicos de las páginas que vas visitando y con eso después hacen estudios de mercado, estadística y cosas así. No pienses que te van a chorear los datos porque no lo hacen, eso preocupate con la app de Mi Argentina. Y obviamente con esto no te vas a hacer millonario, no seas boludo. Eso de ganar plata sin trabajar no existe. Y aprovecha porque con mi ley hay cada vez menos curros. La guita que hagas te puede servir para pagarte el plan del celular, una cuenta de Netflix, cosas así. Acordate que con mi código ELDO te dan 5 dólares de entrada. Te dejo el link en el comentario fijado. Las demás leyes son de control de supermercados. En su conjunto son las que han permitido los controles de precios máximos, decidir qué se puede poner o qué no en una góndola, dar la facultad de apretar empresas a la guillotina si el aumento se considera o no desproporcionado, llenar las góndolas de productos artesanales de producción nacional, campesina e indígena, por más de que vos no quieras tener esos productos ahí, intervenir los procesos productivos, o sea, decir qué se produce y qué no, y modificar los márgenes de ganancia de las empresas. Por un hijo de puta que era nada más. Las más importantes son dos. La ley de góndolas, que dice que no podés tener una góndola con el 30% de productos del mismo proveedor, tiene que haber productos de 5 proveedores distintos, el 25% de los productos tienen que ser de pymes, cooperativas o mutuales, y el 5% de empresas de agricultura familiar, campesina, indígena o de la economía popular. Con el culo ajeno somos todos putos. Además tenés que acomodarla según el precio y un montón de pelotudeces más. ¿Quién carajos se piensan que son para decirme qué puedo vender, qué no, cómo lo tengo que acomodar? Si quieren hacer eso, ponga en su supermercado y gane las elecciones. Eso se va. Y la ley de abastecimiento dice que el estado puede fijar precios máximos, intervenir en el proceso productivo, establecer márgenes de utilidad y sancionar a los que no cumplan con lo dictado. A la ley de abastecimiento... Para que no quede tan corto el video, vamos a lo del código civil y comercial. Se modifica para reforzar el principio de libertad contractual entre las partes y para garantizar que las obligaciones contraídas en moneda extranjera deban ser canceladas en la moneda pactada. Es más, esto se extiende y puede hacer contratos en cualquier moneda, criptomoneda o especies. Por ejemplo, litros de leche o kilos de novello, como confirmó Diana Mondino. Un aire de lo que va a ser la libre competencia de monedas. Así que, si sos un zurdo que no le diste el decreto y te hicieron salir a marchar en contra de que la educación sea esencial, acordate que... Que están cagando, tenés que darte cuenta. No seas boludo. Chao. Muchísimas gracias a los Patreons y a todos los que ganan cafecitos, loco. Les mando un abrazo. Todo me gustó, todo. Siempre me gustó.